Bueno, al menos yo no me traje guantes. ¿Tú traes guantes? No me fijé. No, 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 porque yo soy un vikingo. Ay, ay, no traigo guantes porque soy un vikingo. ¡Cálmate! Hola vikingos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro vlog semanal. Y si tú eres nueva o nueva en este canal, no se te olvide suscribirte y darle click a la campanita para que te lleguen las notificaciones de mis videos de una manera más rápida. El día de hoy les traigo este vlog que la verdad está muy padre. A mí me gustó mucho porque esta semana sí tuvimos varias cosas que hacer. Aparte de que empezó a nevar muchísimo a la mitad de la semana. Ha estado haciendo bastante frío. Y lo más importante es que adoptamos a un perrito. Tenemos un nuevo miembro en la familia. El perrito se llama Jonathan y estamos muy contentos con él. La verdad es que es una experiencia completamente nueva para nosotros. Porque como ustedes saben, antes vivíamos cerca de Ayo. Y Ayo no era nuestro perro, sino era un perro de la familia. Al cual solamente podemos ver cuando vamos con los papás de Runar. Y ahora que estamos en nuestro propio apartamento, podemos tener al gato Meow y a nuestro propio perro. Eso nos hace muy contentos. Estamos muy felices. Y ¡ah! Todo el día he tenido frío, chicos. A pesar de que tenemos la calefacción puesta. Pero con eso de que Jonathan está aquí, hemos estado saliendo muchísimo para que se pueda acostumbrar a los alrededores. Para que pueda caminar y demás. Y como ha estado haciendo frío y está el piso con hielo, hay que traer una buena chamarrita, al menos, o un gorro. Pero bueno, sin hacer este vlog más largo, ¡comencemos! ¡Buenos días, Runar! ¡Buenos días! ¿Qué estás haciendo, eh? ¡Ah, muffins! ¡Muffins o cupcakes! ¡Ah, sí, sí! ¡Sí! ¡Y ahora están calentando! Sí, nos despertamos muy temprano para empezar el video de mañana, lunes. Ustedes ya lo vieron. Vean qué ricos están. En estos momentos estamos esperando para que se enfríen. Ya me los quiero comer. ¡Yo también! ¿Tú también? Sí. ¡Están bien ricos! Estoy muy emocionada. Lo que vamos a hacer hoy es limpiar la casa un poquito. Y me toca editar el vlog del domingo, que es hoy. O sea, que el vlog de la semana pasada, porque ustedes ya lo están viendo la siguiente semana. ¡Dios mío, qué complicación! Y pues sí. Y déjenme les cuento un pequeño secreto que tenemos a la hora de grabar, porque en invierno casi no hay luz y lo que usamos es esta lámpara, que creo que ya se las había mostrado antes. La pobre lámpara ya está bien vieja y vean lo que acabo de encontrar. ¡Runar, hay que limpiar esto después! Tenemos que dejar a que se enfríe y luego... ¡Pobrecitos insectos! ¡Muy caliente, eh! ¡Sí, pobrecitos! ¡Sí! 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 Divierto muchísimo, me río mucho y gracias a ello he tenido la oportunidad de conocer a muchos de ustedes. Lo reconozco ya muy fácilmente y eso me gusta mucho. He aprendido tanto también y me gustaría invitar a todos ustedes que no han llegado a estar en alguna de las transmisiones en vivo a que se unan a nosotros porque la pasamos muy bien. Son dos horas de preguntas, respuestas, diversión. Es algo súper genial y yo creo que es una de mis cosas favoritas de tener un canal de YouTube. El poder hablar con ustedes y hacer en vivos es muy divertido. Aquí estábamos. ¡Ay, qué bonito! Pero bueno, como les comentaba, ya son las dos de la mañana, así que ya me voy. Creo que voy a ver un ratito a los chicos de B-Business y después pues hay que descansar un poquito. Como ya saben, todos los martes va la desvelada. Creo que ya se me pueden ver ojeritas, ojeritas. Pero sí chicos, en serio, les pido de favor a los que no han podido y si les gustaría, vengan a las transmisiones en vivo de los martes. Son muy divertidas y el tiempo se nos va súper rápido. Pero bueno, buenas noches. Acabo de terminar de grabar el video para mañana. Muchas veces no puedo grabar los videos con mucho tiempo antes. Lo bueno que tenemos 8 horas, o son 9 horas, no me acuerdo, de diferencia entre México, digamos, y nosotros. Así que eso me da un poquito más de tiempo para editar. Pero de todos modos me pone un poquito nerviosa porque siempre me ha gustado tener todo a tiempo, seguir un horario y poder presentarles las cosas de una manera más organizada. Pero lo bueno es que ustedes han tenido mucha paciencia y hay veces que aunque he subido el video un poquito más tarde, les digo, por favor, no se enojen y yo sé que ustedes lo comprenden muy bien. Les agradezco muchísimo por eso. ¡Ah! Estoy ahorita, como se pueden dar cuenta, con mucha energía. Eso es algo que me pasa siempre después de haber grabado algún video, porque me río, me equivoco, volteo para todos lados, ya me levanto por agua. Es algo muy divertido que me hace que me llene de energía. Y después de que termino de grabar me quedo como una ardilla, con muchísima energía. Lo bueno es que puedo utilizar esa energía para editar. Aunque no creo que vaya a poder terminar de editar hoy. Como ustedes ya saben, mi computadora no es la gran cosa para la edición. De hecho, queremos ahorrar para comprarnos una computadora mejor, que aguante mejor un software más bueno para editar. Porque esta computadora es buena, pero es más bien como para hacer tareas de la escuela o una tesis, pero no tanto para correr programas de edición tan fuertes, con fotografías o con video tan pesado. Todo el proceso de pasar la información de la cámara a la computadora y cargarlo en el software y demás, se tarda muchísimo, muchísimo. Entonces, el proceso de edición todavía se enlarga más. Y digamos que si me tardo de unas 8 o 10 horas en editar un video, a eso todavía tenemos que agregarle el tiempo de espera del procesamiento. Y a eso tenemos que agregarle el tiempo que se toma en subirse el video a YouTube. La verdad es que hacer video, chicos, no es algo tan sencillo como parece. Y todo el trabajo que hay detrás de cámaras es algo muy interesante, que muchas veces no nos damos cuenta de que existe, si nosotros no somos creadores de contenido. Y la verdad es que en estos 100 blogs que ya hemos hecho, que lo acabamos de celebrar, he aprendido a valorar muchísimo a los creadores de contenido. Porque como ya les he mencionado en varias de las transmisiones en vivo, yo soy una persona que consume mucho, mucho YouTube, lo cual quiere decir que veo mucho, muchos canales diferentes. Muchos de ustedes me han dicho, ¡ay, también te encuentro por acá! Es que veo mucho, chicos. Me encanta ver tutoriales, me encanta ver a otras chicas que también viven en otros países y demás. Y al principio, antes de que yo hiciera los videos, no me imaginaba el trabajo tan pesado y tan fuerte que hay detrás de ellos. La verdad es algo que me gusta mucho y que estoy muy agradecida de haber encontrado porque me divierto también muchísimo. Pero bueno, yo creo que ya me pasé de tanto bla, 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 bla. Así que vamos a seguir con este vlog semanal. Son las 10 de la noche y estamos haciendo caminata nocturna. Déjenme les platico que lo interesante de esta caminata nocturna es que está nevando un chorro. Y la cosa aquí que es muy interesante es que en la mañana estuvo haciendo mucho calor y tenía mucho sol. Así que apenas vimos la nieve y decidimos salir corriendo. La verdad es que no creo que vayamos a durar mucho tiempo caminando porque sí está haciendo frío. ¡Ah! La nieve se me está metiendo en los ojos. ¿Qué te parece la nieve, eh? Muy frío. Sí, ¿verdad? Vamos a seguir caminando un ratito. Nomás se te ve la mano porque estás bien alto. Mira, ¿dónde estás? No. ¿Por qué haces eso? A ver, ¿otra vez, otra vez? No. Te vas a caer. Se está soltando el viento. Apenas iba a decir que se estaba soltando el viento. ¡Oh, por Dios! Eso fue muy gracioso. Y lo tengo en cámara, Dios mío. Créanme que este tipo de clima me hace muy feliz. Y a pesar de que quizá me sienta mal, o esté triste, o esté cansada, o lo que sea, apenas hay nieve y lo primero que hago es salir. Y ser contenta. La que me dé el airecito fresco. ¡Ay, qué emoción me da! Esto, si mal no me acuerdo, es la tercera nevada, ¿verdad? Apenas son tres. Sí, ¿no? Sí. ¡Ah! No se ve la nieve. Es que se debería de ver cuando estamos aquí en la cámara. Miren, a ver si se ve. ¡Ah! Y claro que venimos sin los guantes. Bueno, al menos yo no me traje guantes. ¿Tú traes guantes? No me fijé. No, 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 porque yo soy un vikingo. ¡Ay, ay! No traigo guantes porque soy un vikingo. ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Ay, ya no se ve nada! Oye, se me hace que hay que empezar a caminar a la casa, ¿eh? Sí, chicos, se me hace que nosotros ya nos vamos a la casa. Ya ni se ve nada aquí. Porque ya se está empezando a poner más densa la nieve. Y tengo que seguir editando el video de mañana jueves. ¡Ah! La verdad es que está muy interesante el tema. ¡Ah! Ya les puedo decir. Ya les puedo platicar porque ya lo vieron. El tema de los reyes y las familias reales se me hace algo muy interesante, la verdad. Y más porque la historia de amor del rey Harald es algo muy bonito que se repitió con su hijo. Pero yo creo que la historia de su hijo la vamos a ver después. ¡Hola! A7 ¿Ok? ¿Dónde está? Aceite, no A7. Y A7 no significa aceite. Ah. ¿Listo? Sí, listo. Muy bien. Continuemos. Necesitamos algo de aquí, ¿no? ¿Verdad? Sí. ¿Sal? Sal, sí. Normal. ¿Sal normal? ¿Cuál es la diferencia? Yod. ¿Tiene diferencia? Yod. Ah, ¿con yodo? Sí. Miren, nos engañan, nos hacen pensar que son tortillas. Bueno, digamos que sí son como tortillas, pero como ya les había enseñado en un video, son las que están hechas con harina de papa y no saben igual. Y no tienen sucaritas, ¿por qué no? ¿Cherios? ¿Dónde están los Cheerios? Conflakes. Sí, pero tienen los Cheerios que no saben rico. Sí. No, no tienen los de manzana canela, me gustan los de manzana canela. ¿Manzana canela? Sí, están bien ricos. Pero aquí no tienen... No, nunca... ¿Nunca los has probado? No. Están riquísimos, Runar. ¿Cómo están? Hoy es sábado y como se pueden dar cuenta, voy en el auto y traigo las ojeras súper grandes. El día de hoy estamos muy contentos y muy emocionados. La verdad es que siempre hemos querido tener un gato y un perro, pero pues ya tenemos al gato. Runar está acostumbrado de toda su vida a tener un gato y un perro. Y como saben, para mí es la primera vez que yo tengo un gato. Entonces, voy viendo el camino, chicos, porque está lleno de nieve, da un poquito de temor. Pero bueno, el caso es que estuve buscando en internet, estábamos viendo otras cosas y encontré que una familia está dando en adopción a su perro. Es un perro muy viejito y yo creo que lo están dando en adopción por eso, espero que no. El caso es que tenemos una cita. ¿Cómo se ve mejor? Ahí se ve mejor. Tenemos una cita para ir a visitarlo a su casa. Se llama Jonathan y todavía no es seguro si nos lo van a dar o no. Estamos nerviosos por lo mismo, la verdad, porque realmente queremos tener un perrito que pueda ser también nuestra compañía. Y a nosotros no nos importa si es un perro viejo o no. Creo que un perro viejo tiene toda la capacidad de amar que tiene un perro chiquito. Y lamentablemente, muchas veces la gente busca adoptar más a los cachorritos. Entonces, encontramos la oportunidad de poder ir. Y esperamos que la familia de Jonathan decida que somos la familia ideal para adoptarlo. ¿Qué les parece, eh? Y aquí vemos a un vikingo experto en su hábitat natural, muy concentrado y muy guapo como siempre. Y más nieve. Ese refresco no es mío, lo juro. Aquí estaba cuando nos subimos. Pero bueno, vamos a seguir en el camino. En estos momentos vamos en un lugar en el que nunca hemos estado. Parece que está bastante isolado. ¿Isolado? Aislado. La palabra que estaba buscando es aislado, chicos. Vean qué bonito. Las casas de los botes. Pero la verdad es que no tenemos idea hacia dónde vamos en estos momentos. Los árboles se ven preciosos. Ah, pero cómo me encanta el invierno y cómo me encanta la nieve. Pues déjenme les comento que ya encontramos la casa a la que vamos. Pero tenemos la cita a las 11 de la mañana. Y son las 10 con 15. Entonces, obviamente no podemos llegar ya de inmediato. Así que decidimos seguir conduciendo un ratito más. Sirve que conocemos más este lugar. Para mí es algo maravilloso como muchas veces no sabemos lo que nos rodea a pesar de que vivimos en la misma región. Hay tantos lugares que descubrir. ¿Cómo te sientes, eh? Sí, bien. ¿Bien? Sí. Mira, un puente. Hemos encontrado un puente, chicos. Lo que queremos hacer es buscar alguna tienda donde podamos comprar un café o un refresco o algo. Pero no creo que vayamos a encontrar nada. Vean esto. Vamos a la mitad del océano. Wow, el nivel del agua está bien alto. Se me hace que es por la nieve, eh. Y bueno, seguiremos perdiendo nuestro tiempo. Se me hace que no va a haber ninguna tienda por aquí. ¿Qué les parece, vikingos? Y pues aquí tenemos a Jonathan en su jaula especial, ya listo para viajar. Estoy muy emocionada. Hola, Jonathan. Hola, guapo. ¿Tienes miedo, chiquito? Lo siento mucho. Pero vas a una casa donde te quieren mucho, mucho, eh. Hola de nuevo, vikingos. Estoy muy emocionada porque ya tenemos a Jonathan con nosotros. Estuvimos hablando un poquito con el dueño. Parece ser que lo tuvo que dar en adopción por problemas personales. Pero no porque Jonathan sea ya un perro viejo, lo cual me da mucho gusto porque no sabíamos el por qué, ¿no? Y yo pensé que era por la edad. Jonathan tiene 14 años. Y el dueño tenía mucho miedo, ¿no? Porque ¿quién va a adoptar un perro a esa edad? Pero estamos muy contentos. Nos dijo que puede estar con nosotros una semana para ver cómo nos va y que si decimos que no, pues se lo regresamos. Pero la verdad es que no creo que vayamos a decir que no. De inmediato vimos que es un perro muy amable, que es muy cariñoso. Luego, luego se subía a nuestras piernas para que lo acariciáramos. Y obviamente en estos momentos me siento un poco extraña porque estoy muy contenta por tener un perrito nuevo en la familia. Pero al mismo tiempo siento la tristeza que su dueño tenía. Le pude ver en los ojos, ¿no? El hecho de tener que decirle adiós a un perrito de 14 años. Supongo que las cosas pasan por algo. La verdad es que es una mezcla de emociones muy fuertes. Pero para nosotros era muy importante poder tener un perrito. Poder completar una familia de animalitos también. Ahora lo único que nos queda es ver cómo va a reaccionar Meow y cómo se va a llamar Meow con Jonathan. La verdad es que a Meow no le gustan tanto los perros. Y a los perros pues casi no les gustan los gatos tampoco. Pero Runar y yo lo estuvimos platicando mucho. Porque como ustedes saben, Meow nada más va a la casa una o dos veces por semana. Y nada más está en la casa una hora cada vez que va. Entonces, claro que lo amamos muchísimo. Pero también necesitamos un perrito de compañía. Una mascota de compañía. Porque hay veces que nos sentimos más solitos, ¿no? Y pues sí. Después, como les digo, hemos platicado mucho sobre esto. Mucho, mucho, mucho. No es algo que hicimos de manera impulsiva. Se siente bastante extraño, la verdad. Pero estamos muy contentos. Muy, muy contentos. Qué emoción. Estoy súper emocionada. No tienen idea. Muy, muy emocionada. Y está haciendo mucha nieve. Sí. La verdad es que el dueño nos estaba preguntando que si estábamos seguros que queríamos adoptar a un perro viejo. Pero claro que sí. La verdad es que para nosotros la edad del perro no importó para nada. Como les decía en un principio, creemos que tanto un perro joven como un perro viejo tienen la misma capacidad de amar a alguien. La misma capacidad de aprender. La misma capacidad de ser adorables. Y la edad no fue algo que nos iba a detener. Así que supongo que de ahora en adelante en la sección de vlogs semanales vamos a tener que incluir una sección que se llame el perro Jonathan. No nada más el gato Miao. Estoy muy emocionada. Es la primera vez que lo traemos a caminar. La verdad es que se me hace muy gracioso que se llame Jonathan. Vamos a seguir, ándale. ¿Estás emocionado? Sí. Mira, tienes un perro. Y es bien fuerte. ¡Jonah! Pues parece ser que todo va bien. Vamos empezando poquito a poquito. Ahorita tenemos aquí al gato Miao. Esta es la primera tarde que Jonathan está con nosotros. Jonathan lo vio por la ventana y se puso muy loco. Como todo perro a ladrar. Pero estamos siguiendo algo que vimos en internet que dice que hay que tenerlos separados. Entonces aquí está Runar. Detrás de la puerta tenemos esta puerta. Y así Jonathan puede estar tranquilo. Mientras el gato Miao está comiendo del otro lado. La verdad es que sabemos que va a estar un poco difícil. Es un reto nuevo el poder hacer que los dos se adapten así. Pero creemos que todo es posible. Y la verdad es que estamos muy contentos de poder tener a los dos. Los dos nos dan muchísima felicidad. Runar, ¿puedes prender la luz? Para que podamos verlo. Jonathan, miren que precioso está. Jonathan. Yo sé que va a ser un proceso bastante largo. Para que se puedan terminar de adaptar. Para que los dos sepan que los dos están bien. Que no hay problemas. Pero yo creo que nos va a ir muy bien. Tenemos que tener mucha paciencia. Estamos muy contentos. La verdad es que Jonathan es un perro muy bueno. Muy tranquilo. Muy amable. Miren, el señor nos dio a Jonathan con la caja esta. ¿Cómo se llama? Pues con su casita, ¿no? Jonathan está acostumbrado a dormir en ella. Lo cual es súper bien. Y también nos dio sus platos de comida y de agua. Dijo que estaba muy triste. Obviamente son 14 años que Jonathan vivió con ellos. Pero yo le dije que no se preocupara. Que iba a estar en muy buenas manos. Que lo íbamos a querer mucho. Y una cosa que me partió el corazón es que se me quedó viendo. Y me dijo, sí, me doy cuenta. Me doy cuenta que va a estar en buenas manos. Y pues eso me hizo sentir un poquito bien. Y mientras, tenemos un gato miau. Gato miau, tienes todo el derecho del mundo de ir por la casa. Oliendo todo. Para que te acostumbres al olor de tu nuevo amiguito. Y ahí están mis piecillos. Los calcetitos, miren. Tú sigues comiendo, malcriado. Mira cómo comes con todo, por todos lados. Tienes comida en el agua. Ay, muchacho. Gracias a todos. ¡Papá! 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 ¿Y qué les pareció, vikingos? Como se pudieron dar cuenta, esta semana fue un poco diferente a las anteriores. Como ya les habíamos dicho, algunas de nuestras semanas son muy aburridas y muy planas, pero otras están llenas de aventuras como esta. Y bueno, vikingos, como siempre, si les ha gustado este video, por favor no se olviden de darle like, de suscribirse a mi canal y de seguirme en todas mis redes sociales. ¡Nos vemos a la próxima! ¡Hadebra! ¡Suscríbete al canal!